Insisto, el acuerdo es que el kilo de pan no supere los 270 pesos. ¿Qué significa esto? Esto es para panaderías que pueden comprar a los molinos, no para las panaderías más pequeñas que le compran a distribuidoras. Y además, no se habló de tortillas, facturas y derivados. O sea que, esto es un acuerdo que solamente comprende al kilo de pan francés. Que en este momento, en la provincia, según el Centro de Industriales Panaderos, se está comercializando, según el barrio, en estos precios. En el centro y en barrio norte, entre 240 y 260 pesos. En barrio sur, entre 230 y 250 pesos. Recordemos que este año, el kilo de pan aumentó dos veces. Un 15% primero y luego un 20%. Entonces, la idea del gobierno nacional y la idea de este acuerdo es que el precio, durante tres meses, no se mueva, no suba por arriba de los 270 pesos. Veremos si es que este acuerdo se cumple, ¿no? Lo que dijo Felletti es que estos valores van a entrar en vigencia en 15 días a partir de la puesta en funcionamiento del fondo estabilizador del trigo. Recordemos que ese es el mecanismo que el gobierno nacional ha implementado para tratar de garantizar un desacople de precios entre las toneladas del trigo y los precios internacionales. En definitiva, la idea es que el kilo de pan no aumente por arriba de los 270 pesos. Vamos a hablar ahora con la encargada de esta panadería para que nos cuente un poquitito cómo viene la venta y, sobre todo, cuál es la compra promedio del tucumano. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Su nombre? Hola, buen día. Mi nombre es Paola. Estamos en el momento quizá clave. Acá se hace la compra diaria, ¿no? ¿Cuál es la compra diaria hoy de los tucumanos, teniendo en cuenta cómo vienen aumentando los precios? Y, bueno, generalmente va a estar llevando mucho pan y tortillas, lo que lleva, lo básico que lleva la gente. ¿Cantidades, más o menos? Y depende de la familia. Ahora nosotros implementamos algunas, tenemos algunas promos para adecuarse al bolsillo de cada familia. De medio de pan, un kilo de pan, todo depende de la cantidad de personas. ¿Se dejó de comprar un poco los, por ejemplo, tortillas o facturas? ¿Se busca solamente el pan o también se busca lo otro? Están llevando ahora, justamente por eso tenemos, incorporamos nuevas promos, para que la gente pueda acceder a llevar facturas y tortillas y seguir, digamos, consumiendo ese tipo de cosas. Se nota, ¿no? Que cuesta, ¿no? Que cada vez le cuesta más el bolsillo. Sí, seguro, sí. Sí, cada vez cuesta un poco más. Muchas gracias. No, de nada, que estés bien. Hablar con los clientes para que nos cuenten un poquitito. A ver, buen día, ¿cómo le va, Maestro? Estamos en vivo para la Gaceta. Lo molestamos dos segundos. ¿Cómo analiza el tema de los aumentos, el kilo de pan en general? Por ejemplo, usted viene ahora y compra. ¿Qué compra? ¿Qué lleva? Yo compro medio kilo de pan y ocho tortillas. ¿Medio kilo de pan y...? Y ocho tortillas. Pero no... ¿Esto es para quiénes? No, no es todos los días. Ah, no, no viene todos los días. No, todos los días no compro esa cantidad. ¿Cómo fue cambiando la forma en que usted compra, por ejemplo, este tipo de productos? ¿Antes compraba más? Por el mal momento económico que estamos viviendo. ¿Antes compraba más, otra cantidad? Compraba más y gastaba menos. Hoy compro menos y gasto mucho más. ¿Dónde se ajusta ahí el zapato a la hora de comprar alimentos? ¿A dónde se compra? Claro, ¿qué se compraba antes, qué no compra ahora? Y en las cosas es indispensable, no lo podés ajustar. Lo tenés que ajustar en otras cosas. Hoy te tenés que mover menos en los vehículos por el aumento de la nasta. Tenés que elaborar más comida por el aumento de la carne. Y en la verdura pasa lo mismo. Antes consumíamos más verdura o no podemos consumir verdura por el alto precio que tenemos. Y es todo así, todo un combo. Hoy compramos esto de pan, mañana vamos a comprar la mitad. Y el proceso este va a seguir por estos gobiernos nefastos que tenemos. ¿Usted cree que esto no va a ir mejorando? No, no tiene forma de mejorar. Tenemos que esperar la suerte de un cambio de gobierno y un cambio de forma de pensar de la gente. Esto no tiene fin. Cada vez que trabajemos más, menos esperanza tiene la juventud. Y los negocios cada vez van a ir retrocediendo económicamente, con menos personal, menos venta, menos producción. Y eso es en todos los aspectos. Lamentablemente, por eso es que la gente está inmigrando. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Bueno, está ahí un pronóstico duro, ¿no? Por parte del tucumano que está comprando. A ver, nos acercamos por acá. A ver. Señor, lo molestamos dos segundos mientras compra el pan. Prefiere no hablar. Bueno, se sigue comprando entonces aquí el kilo, que insisto, la noticia es que el gobierno trata de contener los aumentos de los precios. Y en este caso hablamos del kilo de pan. El acuerdo implicaría en 90 días que el kilo de pan francés no aumente de los 270 pesos. Pero, insisto, que no estamos hablando de los derivados. No hablamos de facturas, no hablamos de tortillas. Estamos hablando del kilo de pan. Y en algunas panaderías es probable que una vez que la harina llegue con otro precio, porque va a estar subsidiada por el gobierno nacional, dicen desde el Centro de Ingenieros Panaderos, es probable que se note un leve descenso del kilo de pan. Pero, insisto, la idea es que no aumente por 90 días. Matías.